Y bueno, ya está lo que es ya el último, sí, el último que venía en la caja, es el GAT-04 Windham, es ahora sí que el Mobile Suit de producción en masa de la Alianza Unida, no, o sea, la Alianza de la Esfera Terrestre, sí, es la Alianza Terrestre. La verdad es que cambian a cada rato el nombre de la organización, dependiendo de la serie de Gundam, pero esta es de Gundam Seed Destiny, y la verdad este es de los que más esperaba su llegada, ahora sí que no me lo pude comprar en las fechas de preventa y salida, pero lo bueno es que nunca se acabó, bueno, ahorita sí ya se acabó, ahorita ya no, o por lo menos no parece que vayan a llegarles, ya sea por lo del COVID o de flan, Bueno, pues sí se vendió demasiado y no pueden resurtir bien. Bueno, pues vamos a ver este, porque pues tiene la peculiaridad de que es una versión muy muy avanzada de lo que era el Mobile Suit inicial del protagonista, la verdad es que eso es lo que me encantó, de que decías, no, pues es una súper mejora y aparte tiene casi nombre de una de las pocas series, o bueno, me recuerda mucho a una de las pocas series que llegó aquí en México de Gundam, competente de televisión abierta. Vamos a ver, vamos a ver, pues al inicio nos salió esto, pues tiene los efectos de las espadas y se ve bien, no estoy seguro del todo, creo que son partes de las piernas, que por sirvo in the mail tiene unas piernas bien raras aquí las estampas, ahora si que es tu decisión poner las estampas o si eres bueno pintando, mejor pintarlo más partes de lo que son las piernas uno de sus escudos, bueno el escudo y su strike pack que es lo que hace muy muy diferente en parte de los mobile suits de la serie Gundam Sith que tienen packs para diferentes ciertos tipos de misiones, por lo menos los mobile suits que son de producción en masa tienen eso esta tanto esta parte es el bin rifle si partes del bin rifle manos, misiles para lo que es el strike pack que tiene aquí y la parte baja de lo que es el escudo y las piernas partes de las piernas y también los faldones y bueno igual que otras cosas pues tiene igual que el otro que el Barzan pues su manual de instrucciones y pues vamos a ver que tiene y pues hay mucha diferencia de frente a que pues el Barzan es de hace dos años creo que dos o tres hace dos o tres años salió y el Windham tiene pues menos de un año que salió por lo menos puedo ver que seis ciertas ligeras diferencias casi no se notan mucho las destrucciones o las partes que lo mueven que le permiten moverse o tener ciertas poses y pues sí aquí nos muestran el Windham de ciertas posiciones que puede alcanzar y ya con colores pues que se usó pintura de plano y aparte una base las bases vienen por separado uno tiene que comprar todas esas cosas ahora sí que no es algo totalmente que vamos a nada más tengo mi cumpla no, no, necesitas comprar a veces una base para que se luzcan y pues sí, más o menos todo excepto que viene con algo extra que por mala suerte no sé japonés no tengo idea bien pero creo que es un Nugondam algo así bueno tal vez no tal vez no